para aclarar un poco las dudas que han tenido durante el desarrollo aquí en minecraft que de hecho por aquí estaban construyendo un poco una de las dudas que más han tenido los inconvenientes que he notado bastante es que durante el desarrollo ustedes pueden llegar a abrir muchos huecos es completamente normal considerando que esto fue un poco de lag en el server es un poco normal considerando que con el click izquierdo nosotros quitamos los bloques y se hacen huecos gigantes, ahora la pregunta es cómo rellenarlos en este caso les voy a hacer un pequeño tip, en caso de que ustedes tengan mouse, ratón con el click central ustedes pueden escoger en su mano el bloque que ustedes están viendo es decir, como pueden ver yo estoy viendo este bloque de tierra y yo sé que lo estoy viendo porque se le hace un pequeño marco negro alrededor de él, que es como que el bloque que yo estoy señalando si cambio a este, ven que el marco cambia, si le doy al click central del mouse me da exactamente ese mismo bloque y con el click derecho nosotros podemos lograr otra vez tapar los huecos con el mismo bloque que lo hicimos en este caso estos bloques son un poco distintos, pues este tiene césped por lo cual hago lo mismo, lo miro y con el click central de ratón lo puedo tener en mi mano y terminar de tapar el hueco ahora la otra pregunta que pueden llegar a tener es, en caso de que no tengamos mouse o que nuestro mouse no tenga scroll de click central como pueden ver, arriba de los bloques tienen un nombre, por ejemplo este es tierra y este es bloque de hierba nosotros al presionar la tecla E abrimos el inventario, si en el inventario le damos a esta pequeña pestaña que es una lupa como pueden ver, como pueden ver estas son pestañas, si le damos a la pestaña que es una lupa y ponemos el nombre del bloque nos sale el mismo bloque, por ejemplo este era tierra y este era césped, busco el césped o tierra con, ah es bloque de hierba, se llama bloque de hierba, aquí esta, bloque de hierba y de esta forma también podremos utilizar, invocar los bloques, muchos acerca de la gente, que sucede si nosotros estamos en el juego y presionamos la tecla C, se nos saliera un menú que es code builder este menú se suele utilizar para cuando se hace en minecraft education con programación por lo cual es una mecánica que tiene el propio minecraft, si nosotros le damos a la tecla C sin querer inmediatamente se abre esta pestaña y nosotros si le damos a la X, esta pestaña se cerrara sin embargo nos va a poner el agente, el agente es como otra mecánica del juego que una vez programado este puede hacer cosas automáticas, sin embargo como este no esta planeado para este proyecto puede ser un poco molesto para algunos, sin embargo el agente no molesta en nada lo único que no nos permitirá es construir sobre él y en caso de que nos moleste me tendrían que avisar porque yo para poder remover los agentes debo utilizar código en este caso doy remove y yo lo puedo remover, así que en caso de que a ustedes se les aparezca la gente por un error de darle la tecla C, me pueden avisar con tiempo para yo poder removerlo sobre la interfaz del juego, si nosotros damos a la tecla E se nos salira el inventario de nuestro personaje este tiene diferentes pestañas como podemos ver, la primera pestaña que es el baulcito es la pestaña alimentario de nuestro personaje, la barra de abajo representa el cinturón de nuestro personaje es decir lo que podemos seleccionar rápidamente, el cinturón de nuestro personaje es el que aparece en la parte inferior y es la que podemos seleccionar o a través de la rueda del mouse, puedo cambiar entre ellos o a través del teclado numérico del mouse que están numerados en orden del 1 hasta el 9 podremos acceder a ellos y estos compartimentos son el inventario propio del personaje que podemos llevar encima, cargar encima y que podremos transportar desde nuestra por decir maleta hasta nuestro cinturón la segunda pestaña que es el baul con el librito nos permitirá abrir el resto de pestañas que lo vamos a necesitar para construir en estas pestañas se nos abrirán múltiples que la primera es acerca de los bloques de construcción los bloques de construcción son los que propiamente tienen juego para hacer las construcciones como paredes, techos estos bloques cuando tienen una tecla más quiere decir que vienen diferentes presentaciones por ejemplo la madera, podríamos tener una madera café clarita o una madera morada o azul lo mismo va para todos los bloques que tienen el mouse por ejemplo en este caso la piedra puede tener diferentes colores y hasta formas por lo cual estos son los bloques creativos por decir así que nos permiten hacer nuestras construcciones el segundo que hace referencia al equipo son las herramientas que tienen nuestros diferentes personajes que son las armaduras, las herramientas, las armas y etc. no vamos a utilizar mucho esta pestaña y los objetos son los objetos que propiamente tienen alguna característica en especial tenemos antorchas que nos permiten alumbrar áreas tenemos cubos de agua o de lava que nos permite poner agua o lava en el juego tenemos los diferentes lingotes de los materiales y estos objetos por lo general no suelen tener representación física en el mundo es decir por ejemplo un lingote de hierro no tiene un bloque en sí sino que es un objeto y otros sí por lo cual esta pestaña no la vamos a utilizar mucho ya el resto son utilidad por ejemplo los cofres son los cofres los bloques que nos permitirán guardar materiales sobre ellos es decir guardar nuestro inventario por decirlo así y por último tenemos la naturaleza que hace referencia a todos los objetos de la naturaleza propios del juego es decir aquí encontramos los que vienen siendo los troncos los diferentes troncos que tiene el juego la piedra, el césped, la tierra y por último la última pestaña es la pestaña de búsqueda esta pestaña la podemos utilizar o bien para que nos aparezcan todos los objetos directamente en la misma pestaña o bien para buscar algún específico por ejemplo un bloque de diamante nos retornará inmediatamente el bloque también por lo cual es muy útil por si estamos buscando algún bloque en específico con el nombre esta situación donde podemos ver los ítems flotando cuando los ítems están flotando sobre el piso es que se pueden recoger es decir si nosotros pasamos encima con nuestro personaje pueden ver que estos los recogemos y se nos pasa a nuestro inventario nosotros los podemos tirar con Q con la tecla Q y al pasar encima de ellos se nos devuelve a nuestro inventario por lo cual así yo puedo tirar todo el inventario y recogerlos y aquí vendrá la duda para muchos y es entonces cómo eliminarlos si ya no los necesito y ya no me caben cómo los elimino si nosotros salimos la segunda pestaña nosotros podremos tirar los objetos a esta pestaña los arrastramos, le damos clic, los arrastramos y los soltamos de esta manera eliminamos los bloques sin que caigan al piso es importante soltarlos en este menú porque si los soltan afuera los tiran al piso y de esta forma también podríamos eliminar los objetos que ya no necesitemos gracias 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 Gracias.